Música Oye Garminati, ¿cómo ves tú el nivel de los mexicanos? ¿Qué crees que está pasando con ellos? No, yo veo que están haciendo brincos muy grandes en el censo del nivel, ¿no? Todo en general, de la categoría principiante a la máxima, digo que todos subieron mucho, especialmente aquí empezamos hace cuatro años, había cuatro pilotos y la verdad éramos otro chavo y los otros dos se quedamos un poquito más atrás, pero ahorita no hay que distraerse un poquito porque si no los tengo encima, entonces yo veo que en todas las categorías, a los intermedios, a los novatos de hoy que vimos, podemos ver algunos duelos muy bonitos, muy divertidos y sí creo que México tiene mucha capacidad y mucho potencial para poder crecer. ¿Tú qué opinas de los tatuajes? No, pues yo tengo uno, yo tengo, me acabo de hacer un tatuaje acá atrasito, bueno, acabo, no tanto, hace algunos años, a mí me gustan, la verdad depende de lo que se diseña y para mí es un arte, ¿no? Entonces hay que saberlo, hay que saber lo que uno se va a tatuar, pero sí me gusta. ¿Sí? ¿Qué es tu tatuaje? Es un joker, que viene, el joker es como de las cartas esto, y vienen cuatro cartas, nada más me faltan cuatro aces y es un poquito lo que es mi vida, ¿no? Lo que es la vida. ¿Tiene un significado completo? El significado es que la vida es hecha de suerte, ¿sí? De ganar, ganar entonces dinero, felicidad y todo, y los cuatro calaveras son las muertes que nos toca todo, ¿no? Claro, que es algo que llevamos dentro de nosotros, ¿no? Es el cráneo. Exactamente, esto es lo que para mí es un poquito la vida, junto a mi deporte y a mi familia, ¿no? Y tú, ¿qué opinas? ¿Que este deporte sería peligroso para que un padre dijera, voy a hacer que mi niño empiece a practicar lo que es el buclismo? Mira, yo tengo 36 años vivido y todo, la verdad, y cuando dejé el deporte, yo me arriesgué más de morir en la vida, en el relajo, hay muchas cosas más peligrosas, droga, alcohol, entonces, pero un papá, le doy todo el consejo del mundo, que los metan en un deporte, que se clave ahí, porque el momento que se distrae, la vida da grandes sorpresas, ¿no? Entonces es mejor tener un deporte de cerquitas. Sí, donde se cansa, es igual un golpe que se queda en su casa a descansar, pero yo vi, hubo momentos de mi vida muy difícil cuando me alejé del deporte, y por eso que otra vez me pegué a él, porque si no, es difícil, ¿no? El mayor riesgo, ¿y a cuántos años empezaste? A los cuatro años empecé mi primer moto, a los cinco mi primera carrera, y nunca dejé, aparte los dos años que tuve fracturado un brazo y algunos problemas, que dejé el deporte de la moto, pero ya, ya ahorita, no, tengo un niño, pienso un poquito más, claro, tengo una guapísima mujer, mexicana, y Marlen, y mi hijo Alessandro, entonces sí, ahorita pienso un poquito más, pero cuando pongo el casco, digo siempre así, pero cuando ya pongo el casco, ¿te te olvida? Me se olvida un poquito, pero le pido una disculpa, pero aquí estoy. Perfecto, Caminante, pues realmente es para nosotros un orgullo tener a gente que viene del extranjero y se quede vivir en México porque le gusta, y que disfrute lo que se hace aquí, lo que se hace en el deporte motor, y a nosotros agradecerte que tú tengas esa participación dentro del motociclismo, meterse a nuevas categorías a México, este tipo de modalidades que son realmente una innovación y que empieza a tener cada vez y cada vez más público. Amigos, no se muevan, estamos en No Shoppers. Un saludo de Mauricio Carminati y a Enoch Shopper TV. Bye.